Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ayer fue Navidad y yo sinceramente espero que hayan tenido una hermosa Navidad. Ahora sí a lo que vine a hablarles, si a ustedes les gustan los misterios, pues en Super Misterios van a poder encontrar misterios diferentes a los presentados en este canal. Super Misterios es mi canal secundario. Le voy a dejar un link en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Mucha atención, van a poder encontrar el link en un comentario fijado en este video. Además de que he subido más de 20 videos a ese canal, está el nuevo video de Jack el Distripador donde ahí hablamos a profundidad y a detalle quién pudo ser en realidad Jack el Distripador y algunas teorías que seguramente no has escuchado sobre Jack el Distripador. Bueno, en la pantalla de este video vas a estar encontrando una tarjeta y también te voy a dejar una pantalla para que vayas directamente al video que está en mi otro canal. Muchísimas gracias por ver este breve video. Yo te recomiendo, la verdad, que visites el canal de Super Misterios porque en ese canal vas a poder encontrar todavía más contenido valioso, muy valioso y relacionado con los misterios. Recuerda, en un comentario fijado te voy a dejar el link para que te vayas a mi canal de Super Misterios y si no, aquí en la pantalla final, aquí en la pantalla final vas a poder estar encontrando el video que te va a llevar al canal de Super Misterios. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa.